Ese perro mendigo no hace nada por nosotros. Estoy enferma. Voy a pedirle un medicamento porque estoy tomando medicamento controlado. Me lo aumentan por la pérdida de mi niño. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron. Pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. Acabo de sepultar a mi madre la semana antepasada y a mi hijo el sábado. ¿Saben qué hacen las pinches trabajadoras? ¿Saben qué hacen? Ese día yo le dije a mi hija, llévame a la CEMEFO a ver si hay razón de mi niño. Una de las malditas trabajadoras estaba aplastada arriba de uno de los jefes de ahí. Ese es su trabajo, ese es su trabajo. Mi niño ahí tiene desde el día 30 de noviembre. Yo lo reporté y todo, tenía todo para que me localizaran. Porque no hacen nada porque agarran dinero mal habido. Por eso, por eso no hacen nada por nosotros. Yo salgo a las calles a veces a pedir comida para mis, para mis soñetecitas. Nada más que mi hija y mis soñetas y yo. ¿De qué se trata? Nos prometen cuando andan en sus pinches campañas y no son capaces de perdido, de pasar. A ver si tenemos agua para tomar. Quiero justicia porque fue, luego, luego estuvo ahí mi hijo. En la CEMEFO, ahí estuvo mi niño, me lo mataron. Mi hijo no se drogaba, mi hijo trabajaba decentemente. ¿Por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras nos traen por ahí? Arriesgando también su vida. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No se preocupan por uno. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita por mi hijo. Apenas tenía 21 años mi criatura. Él estaba trabajando decentemente. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen su trabajo? Yo recogiendo botes, plástico. Fui 25 años preventiva. Yo salía con mi uniforme orgullosa. La gente me respetaba. Por eso sé cómo se trabaja esto. Porque abajo del agua, uy, todo está bien, sí, cómo no. Ahorita ya es pura corrupción. ¡Pura corrupción! Mientras de que les den dinero, están felices. ¡Felices! Cuando ahogamos familias destrozadas. ¿Por qué ustedes mismos hacen que nuestras familias no las quiten? ¿Por qué? Porque reciben dinero mal habido. Por eso. Nunca me han querido dar la cara. Y no, Dios los perdone. Dios los perdone y que nunca vayan a sentir este dolor que yo traigo. Empezó el novenario. No tengo ni siquiera para ofrecerles un café a las personas que me han apoyado. No se vale lo que están haciendo. No se vale. No se vale.